A todas las personas que de pronto empiezan a avanzar en sus carreras profesionales, no solamente digamos al artista, sino al que es arquitecto y va avanzando cada vez, pues su estilo de vida cambia, pero siempre lo más importante para mí es mantener la esencia. La esencia. La esencia. Yo vengo de un barrio muy, muy humilde, un barrio muy vulnerado en la ciudad de Medellín, allá en Colombia, pero yo sigo visitando a mi gente. ¿Usted va al barrio otra vez? Claro, claro. Yo voy, me parcho con ellos, me quedo un rato con ellos. Acá, no sé cómo le llaman a eso, allá le decimos tomar polas, es decir, cervecitas. ¿Ya? Cervezas, después vamos a tomar cerveza, porque yo no tomo mucho licor. De hecho, no tomo casi, sino que cuando estoy con ellos me tomo una o dos cervecitas para compartir, para compartir, para contarles pues cómo es mi vida y los llevo a mi casa y me mando con ellos si los he llevado a conciertos, si les ayudo, de 10 o 15 amigos que tengo, porque tenía más, tenía por ahí las 100, pero a muchos los mataron, porque pues escogieron una vida que... Es la vida, eso. Exacto, porque vengo, el barrio de donde yo vengo es bien complicado, o sea, no sé imaginar... O sea, imagínate si tú no hubieras sido cantante, si tú hubieras muerto ahorita. Sí, posiblemente, 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 porque pues a mí lo que me cambió la perspectiva de la vida fue la música, fue la música y pues ahí fue cuando ahorita que me estás preguntando lo del apoyo de la familia, ahí fue cuando mi mamá al ver que yo tenía otra opción de vida, me empieza a apoyar, no con dinero, porque mi familia nunca fue de dinero, nunca, nunca fue de dinero. Pero ahorita pues las cosas están un poquito mejor y le doy gracias a Dios porque no nos falta la comida, que es lo más importante para mí, la comida y el techito. Pero pues en su momento nos veíamos carentes de muchas cosas y pues mi mamá me empieza a apoyar porque ella vio que era otra opción de vida para mí, porque iba por un helado que no era y a muchos amigos míos los mataron, otros que terminaron las drogas y solo algunos pocos que trabajaron de manera honesta pues están ahorita juiciosos y pues son con los que yo ando cuando visito el barrio o ellos van y me visitan, algunos quieren cantar y los apoyo, sí y les de alguna u otra manera regalado videos para que hagan sus producciones o si necesitan dinero, desde mis alcancen, yo no soy millonario, con lo poco que tengo lo comparto papi, venga yo le ayudo a hacer un video porque yo no sé cómo hacerlo, venga yo le hago una producción, venga yo le escribo a la canción y pues así nos estamos yendo. Y muy interesante lo que estamos escuchando por ahí, ¿sufriste hambre? ¿Has pasado hambre? Sí, 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 de hecho me acuerdo de un día que pues yo salí hacia el colegio, y mi mamá me dijo, no hay nada, no hay nada de comer, bueno me fui yo así para el colegio y pues algunos compañeros sí tenían para comprar sus cosas y todo eso y yo nada, entonces yo me acercaba al ladito a velarle al otro, en Medellín Velar es como que me la hago al lado, esperaba que me ofrezca, esperaba que me ofrezca y nadie me ofreció, fue madre, pero bueno fue una experiencia de vida, ese día definitivamente no tuve nada que comer, en la noche ya muy tarde me pudo pues el hambre me hizo dar sueño y ahí quedé listo, al otro día mi mamá llegó con eso fue lo que tomamos al otro día, pero ese día fue tedioso para mí, o sea tener hambre es una cosa absurda y muchas veces pues uno no, 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 yo no me atrevía, nunca pedí, nunca pedí cosas, porque me sentía que era inútil, cuando yo pedía me sentía como inútil, entonces lo que hacía era velar, lo que te decía que me hacía al lado a ver si me dan comidita, echarlo para ahí a ver si me invitan, sí, 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 pero bueno es una experiencia más de vida, le doy gracias a Dios también por eso, porque ahí supe que era, ahí supe que era y ahí supe que la comida, cuando tengas comida hay que agradecerle, hay que agradecerle a dos todos los días de la vida, todos los días de la vida, porque si te levantas pues tienes la oportunidad, desde el solo hecho de estarte levantando tienes la oportunidad de salir a trabajar y de buscarte tu comida. La verdad es una gran historia, esperamos que los jóvenes tomen en cuenta como él ha llegado desde abajo y sigue subiendo, por ahí él no se ha sufrido hambre como nos comentó, pero está luchando y sigue luchando. Claro, hay que seguir luchando todos los días, todos los días, es más yo les voy a decir, yo creo que los grandes artistas exitosos, vamos a ponerlos de la parte latina, Shakira, Juanes, J Balvin, Maluma, Niki, ellos siguen luchando, siguen trabajando todos los días, ellos igual les toca madrugar como a todos nosotros, les toca madrugar así, de pronto pues la situación económica cambie, ya tengan dinero, no como antes, ya tengan más que antes, ellos igual les toca madrugar, les toca levantarse, les toca trabajar por lo que están haciendo. Por ejemplo, y ahora cambiando de tema, ¿cómo te financian los videos? No sé, porque hemos visto los videos que son nivel, son nivel los videos. Sí, 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 bueno no, todo así como te digo, trabajo, trabajo, sí, le presento propuestas a productoras, afortunadamente conocí a mi manager, el cual ve mi talento, está allí detrás, está ahí sentado. Después fue con él, también vamos a hablar con él, correcto. Exacto, ha trabajado con grandes marcas y fue un apoyo importantísimo para mí, empezamos a hacer los videos, también algunos familiares que al ver que yo estaba trabajando, que es que la gente después de que tú estás trabajando, te ayuda. Primero lo ven en trabajar y ves sin ayuda. Exacto, la gente siempre quiere primero la ayuda y después trabajar. No, usted tiene que empezar primero a trabajar, claro, mostrar. Entonces cuando yo empecé a trabajar, pues ya empecé a encontrar más ayudas y así fui desarrollando todo mi proyecto y pues hoy en día ya el proyecto se mantiene solito. Claro, porque le hemos, gracias a Dios. En varios medios justamente lo hemos visto, allá en Colombia, en radio y todo ello y es porque está trabajando. Y felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Felicidades, la verdad. Gracias, igual que ustedes estamos trabajando por un proyecto. Por ejemplo, antes de irnos, ¿puede cantar algo? Sí, claro, así. Así a capela también. Dice así. Dígame saber que a tu cuerpo y a tu cama me hago falta. Y es que es así, así como te gusta a ti, que yo te lo haga así. Y a ti te encanta y me gritas que te lo haga así. Sí, 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 te gusta así. Sí, sí, baby, así. ¡Guau!